Señor presidente, este regalo que hoy le enviamos no es costoso, pero sí valioso. Es una maca de las muchas que aprendimos a tejer en el penal durante casi dos años de prisión injusta. Fue hecha con nuestras lágrimas de hombres hundidos en la desolación, impotencia, frustración y ese miedo que tenemos la gente pobre cuando caemos en manos de autoridades corruptas y sentimos que la justicia nos queda muy lejos. Pero a partir de su intervención para que se investigara la verdad, nuestros dolores se convirtieron en gran ánimo y profunda fe. Se la entregamos para que cuando descanse sobre ella y esos miles de hilos con que está hecha lo cubran como símbolo de todas las vidas a las que nos ha devuelto la luz y esperanza en el presente y el futuro como presidente de México. Con respeto y gratitud, Aníbal, César y Juan Carlos. Bueno, me les da las gracias y un abrazo cariñosísimo. Y sí saben, yo aquí ahora en Palacio no se puede, pero en la casa sí tengo mis jamaqueros y como se acostumbra en el sureste está la cama y arriba la hamaca. ¿No es así? Y cuando hay calor arriba hay un poquito de frío a la cama. Entonces, ya la vamos a disfrutar. Ya, quedamos pendientes.